Me entregaste tu amor, me hiciste renacer Y llenaste mi vida de fuego y de placer Llegaste en el momento que más necesitaba Un amor que curara la huella de otro amor Y en tu amor sin barrera hiciste que creyera Y llenaste mi vida una fiel compañera Hiciste revivir mi pobre corazón Cuando me regalaste tu amor sin condición Gracias mujer, que Dios te guarde Gracias te doy por este amor Gracias mujer, por regalarme todo tu amor Y en tu amor sin barrera Hiciste que creyera y me diste contigo Una fiel compañera Hiciste revivir mi pobre corazón Cuando me regalaste tu amor sin condición Gracias mujer, que Dios te guarde Gracias te doy por este amor Gracias mujer, por regalarme todo tu amor Sin condición Sin condición Y llegaste en el momento que más te necesitaba Y por eso te digo gracias Por darme amor Gracias Te amo Gracias mujer, que Dios te guarde Gracias mujer, que Dios te guarde Gracias te doy por este amor Gracias mujer, por regalarme todo tu amor Sin condición Música Música ¡Gracias!